Bueno, buenos días a todos. De nuevo, vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno del presente día 20 de noviembre de 2018 con el siguiente orden del día. Punto primero. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior de fecha 29 de octubre de 2018. Segundo. Propuesta de acuerdo a aprobación de actuaciones preparatorias del contrato del servicio de limpieza urbana y recogida de transporte de residuos de Santa Marta de Tormes. Punto primero. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior de fecha 29 de octubre de 2018. ¿Alguna incidencia del acta? ¿Alguna cuestión que se quiera reflejar? Maricruz. ¿Quieres decir que te abstienes en la votación? Vale. Bueno, pues entonces queda aprobado por 16 votos y una abstención. Punto segundo. Propuesta de acuerdo a aprobación de actuaciones preparatorias del contrato del servicio de limpieza urbana recogida de transporte de residuos de Santa Marta de Tormes. No sé la propuesta de acuerdo, señor secretario, por favor. La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación y Bienes y Especial de Cuentas del Ayuntamiento en la sesión celebrada de manera extraordinaria en el día de hoy ha dictaminado favorablemente por seis votos a favor, cinco del Grupo Municipal Partido Popular, uno del Grupo Municipal Ciudadanos, tres en contra, dos del Grupo Municipal Izquierda Unida, Los Verdes y uno de los señores concejales no adscritos, y dos abstenciones del Grupo Somos Santa Marta y uno del Grupo Mixto. Segundo, la propuesta de acuerdo que dictaminada dice así en su parte dispositiva. Primero, aprobar la memoria justificativa del contrato, el informe técnico del precio de licitación, la propuesta de estructura de costes y cuantos documentos preparatorios figuran en el expediente de contratación del servicio de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos en este municipio al día de la fecha, dando por iniciado este procedimiento de contratación pública. Segundo, ordenar la publicación de la propuesta de estructura de costes de la actividad en el Boletín Oficial de la Provincia y Sede Electrónica Municipal, abriendo un trámite de información pública por plazo de 20 días, a los efectos de que se presenten las alegaciones oportunas que de presentarse alguna deberá valorarse por el órgano de contratación de forma motivada para, en cualquier caso, recabar el informe preceptivo del Comité Superior de Precios del Contrato del Estado u órgano autonómico consultivo equivalente. Tercero, ordenar la publicación de anuncio de información previa de esta licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil del contratante en la forma establecida legalmente al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada. Cuarto, ordenar la incorporación al expediente de cuantos informes y documentos se deriven de la memoria justificativa del contrato, así como la exigida legalmente, y que se elaboren los pliegos de clóxulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para que se eleven a este pleno como órgano de contratación competente, junto con el resto de la documentación que conforme el expediente a los efectos de su aprobación y apertura de la licitación pública. Muy bien. Intervenciones de los grupos. Se los hubiera, don Jorge. Gracias. Buenos días. Después de la reunión informativa celebrada con los grupos municipales y concejales no adscritos, con la empresa encargada de la asistencia técnica en trabajos de apoyo a los procedimientos relacionados con el nuevo contrato de servicio de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos de nuestro municipio, en la que se ha elaborado una memoria justificativa sobre el objeto del contrato, con el propósito de definir las necesidades concretas de nuestra ciudad, dividiéndolo en las diversas prestaciones que se destacan en el informe técnico, que nos pareció un buen trabajo por parte de la empresa que prestó su asistencia técnica. Hemos llegado al momento de que hay que aprobar la memoria justificativa del contrato y los diversos documentos que figuran en el expediente de contratación del servicio de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos, para dar por iniciado el procedimiento. Como bien se refleja en los antecedentes de la propuesta de acuerdo, hay dos plenos donde hubo necesidad de tratar este asunto. Uno, el del 26 de abril de 2018, donde se acordó por unanimidad dar por finalizado el anterior contrato el día 30 de mayo, con la concesionaria Fomento de Construcciones y Contratas, por no haber lugar a la prórroga solicitada por esta, de acuerdo al informe del Consejo Consultivo de Castilla y León. El pleno del 28 de mayo, igualmente por unanimidad, se acordó la continuidad de la gestión del servicio con la actual concesionaria y que esta continuidad no podría acceder de nueve meses. Sabemos que de lo que se trata en este pleno es votar la propuesta de acuerdo, que no es otra que aprobar la memoria justificativa y todos los informes que contiene, con el fin de iniciar el procedimiento de contratación pública. Pero creemos firmemente que desde la gestión pública o mediante otras formas de gestión comunitaria, se pueden y se deben prestar los servicios públicos cumpliendo con los estándares más exigentes de calidad y eficiencia, contando con el compromiso y responsabilidad de las personas trabajadoras que prestan estos servicios y garantizando una gestión transparente en la que participe la ciudadanía. Los concejales no adscritos somos consecuentes con nuestra ideología y con nuestras peticiones a lo largo de esta legislatura, de que la gestión de este servicio debiera ser público. Y este es el motivo por el que no vamos a dar nuestro apoyo al inicio del procedimiento de contratación pública. Muy bien. Grupo Mixto Socialista. Buenos días. Tras mantener una reunión informativa con el personal encargado de realizar el informe técnico, un informe muy bien detallado y el cual agradecemos, hemos partido hacia el estudio y análisis tanto del informe técnico como de la memoria justificativa del contrato. En este estudio apreciamos los cambios derivados de la nueva ley de contratos. Se han incluido las reivindicaciones de los trabajadores, que según explicaciones de los técnicos es garantista, y las necesidades, en cierto modo, del municipio en cuanto a la limpieza urbana, recogida y transporte de residuos. Todo ello hasta llegar a un ajuste en el presupuesto. Sí queremos recalcar que los diez años del contrato nos parecen excesivos. Si bien nos dieron las explicaciones oportunas en la reunión informativa alegando que había que amortizar la inversión, nosotros creemos y bajo nuestro criterio que aún así es excesivo. Tratándose de uno de los contratos más importantes para el municipio, nos vamos a abstener para que se pueda iniciar el procedimiento de la contratación pública. También queremos ser cautos y esperar la exposición pública por si hay alegaciones y, sobre todo, ver cómo quedarían finalmente los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Gracias. Muy bien. Grupo Somos Santa Marta. Gracias. Buenos días. Nuevamente, nos encontramos en otra situación límite de prórroga de un contrato de concesión de un servicio público y básico para este pueblo, como es el contrato de recogida de basuras y limpieza viaria. En este pleno extraordinario, que es extraordinario ante la falta de previsión suficiente por parte de este equipo de Gobierno, como nos ha ocurrido ya anteriormente con la discusión de la prórroga del contrato de la concesión de agua y alcantarillado, vamos a decidir sobre la tramitación inicial preceptiva tanto de la memoria justificativa como del informe técnico sobre la estructura de precios o de costes. Por lo tanto, no se va a decidir sobre un nuevo pliego de condiciones ni de la empresa adjudicataria. Esto se deberá tratar en plenos posteriores, que esperamos que sean ordinarios, y una vez creada la mesa de contratación. Somos Santa Marta quiere dejar claro que nuestra postura siempre será la de remunicipalización del servicio y su gestión pública directa. Sin embargo, iniciar un proceso de este calibre conllevaría un mínimo de dos años previos al término de la concesión privada. Por lo tanto, esta corporación, sabiendo que terminaría estas dos concesiones, tanto la que hoy estamos tratando, como la de recogida de basuras y limpieza viaria, como la del agua, debería haberse estado tratando, estudiando, discutiendo y planteando desde el inicio de la etapa municipal. Entre otras cosas, para que en el informe técnico y en la memoria justificativa se hubieran podido establecer las diferentes opciones, tanto la gestión privada como la gestión pública, para tener elementos de juicio por parte de todos los aquí presentes, para decidir cuál podría ser la más viable o la mejor para este pueblo. Nos encontramos, por lo tanto, apurando los límites temporales y legales de las concesiones y haciendo inviables otras alternativas de gestión que no sea la privada. Esto nosotros creemos que es una estrategia consciente y queremos señalarla y denunciarla. Desde nuestro grupo municipal, con nuestro voto en contra a todo este proceso, por coherencia, como se ha dicho anteriormente, solamente podremos decir, sabiendo de antemano que se iniciará todo este proceso de concesión privada, en el futuro nos queda aportar todo lo posible para conseguir mejores condiciones económicas del servicio social y laborales en lo que nos quede por ver. Muchas gracias. Muy bien, Grupo Ciudadanos. Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros nos sumamos a las felicitaciones del estudio, porque nos parece un buen estudio y demás. Lo que tenemos es lo que tenemos. Se ha dicho aquí ya por mis compañeros de que, bueno, la remunerciación, que es una palabra que no me sale muchas veces, bueno, todos nos hemos entendido. Sabemos todos que es muy difícil, todos dijimos la posibilidad de poderlo hacer, pero a todos nos quedó claro que al día de hoy es muy complicado. Nosotros hicimos una serie de reivindicaciones, que es lo que sí ponemos como clave para poderlo apoyar en su momento. Nosotros vamos a apoyar el inicio de toda esta concesión, pero sí, como hemos dicho en la comisión, como dijimos en la reunión y demás, sí vamos a tener claro que va a ir condicionado a que en el pliego vaya una serie de consideraciones que son básicas y que en muchos de los casos van relacionadas con los trabajadores, que a nuestro entender es por donde muchas veces los pliegos se pueden romper o pueden tener serias dudas. Nosotros dijimos que son claves las reuniones con la representación de los trabajadores, que nos gustaría dentro de la legalidad que los altamartinos tuvieran preferencia en la bolsa de empleo con la empresa que entre, que los incumplimientos del pliego se tengan en cuenta de alguna manera, mediante alguna cláusula, para que no nos condenemos a diez años y que en el momento que se incumpla podamos coger el contrato y rescindirlo. Nos parece importantísimo también que se pongan en el pliego de condiciones asuntos claves, como la sustitución de las vacaciones o las bajas, que normalmente estas empresas no suelen hacerlo, y son los trabajadores la parte más débil la que paga todos estos ajustes en los pliegos, y van a ser condiciones que vamos a mirar muy, muy, muy con lupa para que vaya a condicionar nuestra aprobación del pliego más adelante. Inicialmente, nosotros vamos a aprobar hoy el estudio del pliego y todo este proceso. Nada más. Muy bien. Grupo Izquierda Unida. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. Bueno, antes de empezar la intervención propiamente dicha, diré que no traía en el escrito que suelo traer para esto, la felicitación al trabajo técnico, y no lo traía porque ya lo hice en la comisión, y muy elogiosamente, es verdad, es un buen trabajo. En fin, bien, para que conste que nuestro grupo también valora positivamente el trabajo técnico de esta empresa concreto a la que se encargó este trabajo. En dicho lugar, decimos que se trae al pleno un asunto de mayor importancia, como es el servicio de limpieza viaria y recogida y transporte de basuras, uno de los servicios esenciales que los ayuntamientos están obligados a prestar. Y se ha recurrido a la modalidad de pleno extraordinario, cuando la sesión ordinaria de este mes será, con toda probabilidad, el día 29, es decir, a escasos días de hoy, y en el que está previsto debatir y votar otro importantísimo asunto, como es el servicio de suministro de agua. Ahora, añadiremos que en fechas tan recientes como el 12 y el 14 de este mes, ayer y antes de ayer, como el otro que dice, han tenido lugar sendas y reuniones informativas en las que hemos podido conocer las propuestas que nos han presentado las empresas a las que este ayuntamiento se lo había encargado. Como todo el mundo sabe, se trata de contratos de muy larga duración, entre 10 y 15 años, por lo que no se entiende nos entiende en estas prisas de última hora y, en consecuencia, tener que resolver en menos de 15 días lo que debería haber sido estudiado, contrastado y debatido con calma y tiempo suficiente. Situación que es mucho más incomprensible si tenemos en cuenta que nuestro grupo municipal, también otros grupos de la oposición, viene recordando al equipo de gobierno la conveniencia de tener el debate sobre la contratación de estos servicios de primerísima importancia, basuras, agua, transporte también, etc. De forma que sean al menos escuchadas y estudiadas debidamente y con tiempo suficiente también las propuestas de los diferentes grupos de la oposición. Me parece, nos parece, muy ilustrativo respecto al anteriormente expuesto, la respuesta afirmativa que dio la empresa redactora de este informe al que hemos aludido sobre, a una pregunta que le hizo nuestro grupo, digo, sobre el contrato de limpieza y recogida de basuras, a la pregunta que le planteamos de si en la reunión informativa, que es el sentido de si hubiera sido posible que por parte de dicha empresa se hubiera realizado un estudio comparativo que contemplase la gestión pública del servicio. Nos dijeron que sí, que no había habido ningún problema, pero habría que haberse lo encargado. Obviamente no fue así. Pero ese estudio no ha sido encargado, lo que significa que se ha impedido un debate de primerísimo orden y previo, como es el de la remunicipalización de los servicios que presta este o cualquier ayuntamiento. Nuestro grupo había estado abierto a escuchar y ponderar cuántos argumentos se hubieran expuesto tanto a favor como en contra de la remunicipalización de este servicio. Y nos hubiéramos decantado por la opción que se demostrase, que entre todos viésemos, que era la más viable, ya que, aunque en principio somos partidarios de la gestión pública, también sabemos apreciar que puede haber situaciones concretas en las que esto no sea posible o lo más viable. No basamos nuestra postura, pues, en una cuestión doctrinal, sino de eficacia y beneficio para los vecinos y los trabajadores. En todo caso, creemos que acudir a la gestión externa o privada debe ser la excepción y no la norma, como viene siendo habitual en este y en otros muchos municipios. Somos conscientes de que lo que hoy se vota, o sea, que no es esto lo que hoy se vota, y por eso no hemos profundizado ni vamos a profundizar en este asunto de gran calado, como es el modelo de gestión pública o privada, pero sí nos permitirán un par de apuntes prácticos y datos en este sentido para que quizá sean tenidos en cuenta a la hora de renovar otros contratos de servicio. Bueno, el del agua me parece que ya no va a dar tiempo, pero otros habrá. Por ejemplo, un informe de fiscalización del sector público local, lo tengo entrecomillado porque así se llama, correspondiente al ejercicio de 2011 del Tribunal de Cuentas, no nada partidista, analizó en este informe las condiciones de prestación de los servicios públicos municipales en municipios de menos de 20.000 habitantes, como el nuestro, con apartado específico para la limpieza viaria y que llega a la conclusión de que aquellos municipios que gestionan su servicio de forma directa, remunicipalizados, tenían un coste muy inferior a los que habían optado por contratar una empresa privada. Lo decía, lo dice el Tribunal de Cuentas. Concretamente cifraba en 19,07 euros por habitante, lo que supone, de hecho, la gestión directa, los ayuntamientos donde hay gestión directa municipal, frente a 31,19 euros por habitante con empresas privadas. Calculen ustedes el tanto por ciento que sube, naturalmente. Las conclusiones del informe son bastante concluyentes. Dice que la gestión de la limpieza viaria a través de empresas privadas podría llegar a precios de hasta un 70% superior a la gestión directa municipal. Eso pueden ustedes verlo en el informe del Tribunal de Cuentas. Algunas voces autorizadas dicen, y entre comillo de nuevo, que luego ya se sabe lo que pasa cuando a la gente se le olvida entrecomillar las cosas, pues a mí no se me ha olvidado. Así que por ahí no pueden ir. Entrecomillado. Después de muchos años en los que se fueron ampliando los servicios públicos de carácter local, puntos suspensivos, recientemente se va imponiendo la idea de que la gestión de los servicios públicos locales deben volver a manos públicas. En definitiva, esto es lo que significa la nueva palabra de moda, remunicipalización. Y lo dice un tal don Joaquín Tornos Más, que es catedrático de Derecho Administrativo. No es un señor que pasaba por ahí. Otro ejemplo más. Además, municipios españoles optan ya, o han optado ya, por la remunicipalización. Y les pongo otro entrecomillado sacado de la prensa. Cuando Emilio Gutiérrez, del Partido Popular, del PP, del Partido Popular, llegó a la Alcaldía de León en 2011, se encontró con un ayuntamiento ahogado por las deudas. Quizás la culpa era de los anteriores, seguramente, con toda seguridad. La recuperación del servicio de recogida de basuras ha sido una forma, sigo citando, ha sido una forma exitosa para reducir facturas. Fue privatizado hace dos décadas y durante ese tiempo el consistorio pagó 270 millones de euros. En 2012 gastó 20 millones. Solo un año después, ya en manos públicas, el coste se redujo a 12 millones, un 40% menos. Estamos hablando de León, nuestros vecinos. Los vecinos, continúa el entrecomillado, están relativamente satisfechos con la limpieza de la ciudad. Bien, no es… se termina ahí la cita. No es el único caso, naturalmente, sino que hay ayuntamientos de toda España, incluidos de nuestro entorno, como Valladolid y otros muchos, han optado por remunicipalizar algunos de sus servicios. Algunas voces sindicales también se han decantado por aquí. Tengo Trenven entrecomillado y sacado de una revista de comisiones obreras, con fecha, una revista de la revista digital de comisiones de Madrid, el 3 de septiembre de 2015, que dice, entrecomillo, comisiones obreras de Madrid, reitera su apuesta porque las administraciones recuperen la gestión directa de los servicios públicos externalizados o privatizados y se abra una negociación con las organizaciones sindicales para preservar el empleo y las condiciones laborales. Se cierra la cita. Podríamos poner, obviamente, más ejemplos. Por ejemplo, esto ya a nivel… otra cita de autoridad que se refiere a otros países, a todos, a muchos países de nuestro entorno, de Europa, que están retomando la acción de la remunicipalización, como recoge un informe que se titula sobre remunicipalización de los servicios públicos y que fue encargado por la Federación Sindical Europea a la Universidad de Greenwich en 2012. En este estudio, amplio, amplísimo, desde luego se lo recomiendo a todos los que estén interesados en este asunto, comienza analizando cómo desde los años 80 las políticas neoliberales han ido imponiendo el dogma de que la privatización es sinónimo de eficacia y lo público de ineficacia. Evidentemente, no es así o no siempre así. Y hay ejemplos sonoros en toda Europa en ambos casos. Por ejemplo, en Alemania, donde hace este estudio, ha aludido un estudio en 100 municipios en los que había una mayor decantación por la gestión pública. En el Reino Unido, muchos municipios están recuperando la gestión de servicios públicos como medida de ahorro. El mismísimo Financial Times, nada sospechoso de estar al lado de Izquierda Unida, sugiere que a nivel local ha ido creciendo el escepticismo respecto al ahorro que la subcontratación puede suponer y un temor a un movimiento social contra las compañías privadas que obtienen beneficios a costa de los contribuyentes. Por poner un último ejemplo, en Francia también ha habido multitud de privatizaciones, sobre todo del agua, quizás tengamos ocasión de hablar en la próxima. Finlandia y otros muchos países han optado también, siguen optando cada vez más por la remunicipalización. Hay, por tanto, ejemplos en España, en todo nuestro entorno europeo. No es una cosa en la que estemos, por tanto, solos o una ocurrencia nuestra, sino que tiene un apoyo muy considerable. En resumen, el Grupo Municipal Izquierda Unida de los Verdes votaremos negativamente al dictamen. ¿Por qué? Primero, se ha hurtado a esta corporación el necesario, imprescindible, previo debate entre gestión pública o privada, que sería lo mejor para este caso concreto, aquí y ahora. Si se hubiese hecho el debate y nos hubieran convencido de lo contrario, a lo mejor habíamos votado. Como no se ha hecho, no podemos saber qué hubiera sido. Por otra parte, se han ignorado nuestros continuos llamamientos a que se revisase y estudiase alternativas a este y otros contratos importantes y de larga duración. Desde el principio de este mandato hemos estado insistiendo y hemos presentado alguna moción y otras formas de reclamarlo. No se ha tenido en cuenta. Se ha encargado a una empresa, que era la que menor coste daba, con un coste de unos 10.000 euros, el estudio correspondiente contemplando solo la opción privatizadora, sin solicitar en paralelo el estudio de viabilidad en caso de remunicipalizar el servicio. Y también, porque es evidente que la opción privatizadora supone, en el mejor de los casos, en este caso concreto, un coste de al menos 50.000 euros. Estamos hablando de esta empresa que pone a la baja el beneficio empresarial en unos 38.000 euros, 10.000 euros que ha costado este estudio, la prioridad de 10.000, sin ser los que era, si mal no recuerdo, el más barato. Había otra empresa que nos lo subía a 14.500 y otra a unos 18.000, me parece. Bueno, en fin, en todo caso, la más barata, en el caso más barata, 50.000 entre gastos, entre el beneficio empresarial y gastos derivados de estas gestiones. En fin, creo que son razones más que de sobra para que no podamos votar otra cosa que no. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, y por aportar algo de contradicción en cuestiones que se dicen, muchas de carácter ideológico, que tienen su sentido dentro de un concepto político, pero que no son aplicables al caso de Santa Marta y que es conocido. No solo porque lo haya dicho este que les habla desde hace ya algún tiempo, desde el principio de la legislatura lo he dicho, no es una cuestión nueva. De la misma manera que ustedes mantienen una posición desde el principio de la legislatura, que tampoco es una cosa nueva. Pero la realidad objetiva tampoco es una cosa nueva. Y yo se lo he intentado plasmar cada vez que he podido. Y no porque sea el alcalde de la localidad y este es mi responsabilidad, sino porque en el conocimiento que tengo, habiendo sido concejal de medioambiente los ocho años anteriores a ser alcalde, sé, y no digo que ustedes no, pero tengo la convicción de qué es lo que puede Santa Marta, qué es lo que puede asumir Santa Marta y qué es lo mejor para Santa Marta. Tengo esa convicción y la tengo y ha sido refrendada por los técnicos, porque hay que decirlo todo, no solo a la parte que nos interesa. Miren, ustedes en el pleno de junio, ustedes y nosotros, me mandaron que sin perjuicio de lo anterior, ordenar la iniciación de procedimiento para nueva contratación de este servicio, impulsando todos sus trámites de oficio. Y eso me lo mandaron entre todos. Yo no hurto nada a nadie, ni estiro los tiempos hasta el final. Y yo ni niego la mayor. Yo no hablo ni creo en las bondades de la gestión desde lo público, ni tengo por qué negarlo. No creo en ello. Y en el caso de Santa Marta, no soy de otras ciudades, pero en el caso de Santa Marta estoy convencido de que no es lo mejor para Santa Marta. Se lo he dicho siempre, se lo repito. Y la empresa, la empresa redactora, con MAD, nos dijo en la pasada comisión algunas cosas que no se dicen y que supongo que han sido el motivo por el que muchas ciudades, gobernadas también por la izquierda de este país, han dicho reiteradamente que no a la remunicipalización. Y sindicatos de esas ciudades han dicho que no. ¿Y qué nos dijeron los técnicos? Nos dijeron que el personal, una vez que se integre en la administración, mínimamente tiene que tener a día de hoy, según la legislación actual, el graduado escolar. Eso suponía, por ejemplo, que en Segovia, pues a lo mejor el 40% de la plantilla se fuera a la calle. Y aquí, pues es posible que también se fuera mucha gente de la plantilla a la calle. Porque una vez integrado en la administración, ese es un requisito mínimo. Y nos lo dijeron los técnicos, no yo. Nos dijeron los técnicos que los costes de adquisición de bienes para la administración, con respecto a los aportados a los que puede conseguir una empresa en el mercado, supondrían un aumento entre un 18 y un 20%. En los costes de adquisición de bienes, porque luego entramos en otro apartado, y lo han hablado todos los grupos, que es el tema del plazo. Y lo voy a decir, yo no sé si ya por… En fin, no sé cuántas veces lo he dicho. El plazo no es una cuestión que marque este alcalde de manera personal, ni la concejala de mantenimiento, ni siquiera los técnicos. Hay dos leyes, que son la ley de desindesación de carácter nacional de la economía de España y la ley de contratos del sector público, que dicen que obligatoriamente hay que recuperar la inversión. Bien, la inversión no es un capricho de la empresa, de Commaf, digo, no de la empresa gestora de Commaf, sino que dice que la vida útil de los vehículos ha finalizado, de todos los vehículos, que ha finalizado, que ya no da más de sí, que los costes de mantenimiento son superiores cada vez y que no es eficiente económicamente mantener esos vehículos, que se ha acabado la vida útil y que valen todos esos vehículos, y lo cifraba, hablo de memoria, en 60.000 euros, cuando se invirtieron cerca de dos millones y pico, tres millones de euros hace diez años. Entonces, si ha finalizado la inversión, si ha finalizado la vida útil, hay que hacer una nueva inversión, que es esta, y eso es lo que te dicen. Y usted, para recuperar esta inversión, porque lo dice la ley, si usted tiene que hacer esta inversión, porque la vida útil de todos esos vehículos ha finalizado y tiene que invertir tal cantidad, tiene que hacer estos números, tiene que soportar estos números para recuperar la inversión. Y de ahí sale una cifra, y sale un periodo de años. ¿Ustedes cuánto pueden pagar? Yo puedo pagar uno, pues usted tiene que pagar. Como solo puede pagar uno, usted tiene 20 años para recuperar la inversión. Yo puedo pagar medio, pues si usted tiene medio, tendrá que ser 27 años. Yo puedo pagar el 25%. Y ese es el resultado. No es un capricho, es en la aplicación de la ley y de un informe que dice que la vida útil del vehículo finaliza. Ahora, a mayores, supongo que al jefe de servicios que gestionara lo público habría que pagarle más, supongo, porque ahora mismo no gestiona las basuras ni otros servicios, y habría que pagarle más, y habría que modificar sus retribuciones, y el régimen de retribuciones de los responsables municipales que lleven ese servicio. A mayores, ¿cumpliríamos la estabilidad presupuestaria, esa que tantas veces me dicen a mí en el pleno? Bueno, una vez que gestionábamos desde lo público el servicio de basuras y otros, me lo dicen muchas veces a mí, digo yo que también se lo tendrán que aplicar ustedes. En fin, eso por un lado. No voy a entrar en ciertas cuestiones como falta de previsión. Supongo que cuando usted, don Andrés, me ordenó el inicio de la contratación, en el pleno de junio, pues también tenía una falta de previsión evidente. No solo sería yo, sería también usted. Yo no le voy a acusar de eso, sabe usted, porque yo sí sé cómo son los plazos, sí sé cuáles son las responsabilidades de haber iniciado procedimientos extemporáneos antes de la finalización de los contratos anteriores, que hubieran podido llevar una responsabilidad patrimonial del ayuntamiento. Como sí lo sé, yo no le voy a acusar a usted de falta de previsión. Lo que le garantizo es que nosotros no tenemos ninguna falta de previsión, ninguna, todo lo contrario. Y si hoy traemos a un pleno extraordinario esto, es porque llevamos cuatro meses de trabajo desde junio, intensos, para poder llegar a esta conclusión. Y muchos de ustedes son conscientes de ese trabajo, no solo técnico, que llevamos una carga de trabajo para poder llegar a este documento aquí, y muchos de ustedes son plenamente conscientes de lo que bajo los hombros llevamos para poder llevar hoy este acuerdo, este pleno. Con lo cual, no me diga usted de falta de previsión. No me diga porque no es cierto. Y por supuesto que yo no hago todos los plazos para hacer imposible lo público. Digo, faltaría más, hombre. Yo le he dicho siempre que no, que estoy convencido, y le niego la mayor, de que desde la gestión de lo público sea un servicio más eficiente, por todos estos conceptos que le he dicho, que son los mismos que le han dicho los técnicos de Conmaz. Es que se lo han dicho ellos, no yo. Porque yo todavía soy sospechoso de ser del Partido Popular, de derechas, que protejo a la empresa privada, que estoy aquí en un efecto privatizador para que el señor Reslin, que es mexicano, gane cada vez más dinero. Como yo tengo ese afán, porque soy del Partido Popular, pues yo soy sospechoso, pero con más, con más no menos, si no son sospechosos, si están trabajando para ayuntamientos del PSOE. Y oiga, digo yo una cosa, ¿no? Se me ocurre a mí... Digo una cosa, ¿y por qué en Zamora, que gobierna Izquierda Unida, no son capaces de llevar adelante la remunicipalización del servicio? ¿Por qué no son capaces? Con Guarido. Un hombre que lleva muchos años en Zamora, haciendo política, y al que conozco. Y para muchos es un buen alcalde. Entonces, ¿por qué no es capaz de remunicipalizar el servicio? No es capaz. ¿Por qué en Segovia los sindicatos le dicen al ayuntamiento y el León que no, no, que de remunicipalizar el servicio nada, que la mitad de la plantilla se va a la calle? ¿Por qué en Ciudad Rodrigo no son capaces de remunicipalizar el servicio? No gobiernan Izquierda Unida y otros grupos. El PSOE también gobierna. Ciudadanos, en este caso, también está en el equipo de gobierno. Pero es que Ciudadanos le ha dicho a Izquierda Unida que no remunicipalice el servicio. Se lo ha dicho allí. Allí Chicho le ha dicho a Izquierda Unida. Venga usted, no remunicipalice el servicio, que esto no sale. ¿Y por qué la propia empresa realiza gestiones para el ayuntamiento de Ciudad Rodrigo? Porque digo yo, digo yo, que ese estudio que usted valoró como bueno, que todos han valorado como buenos, aparte de ser bueno, algo de verdad dirá. En el trasfondo, algo de verdad dirá. Y lo que dice ese estudio es que la remunicipalización del servicio no es en otras ciudades. No es en otras ciudades. Pero, a grosso modo, y a buen entendedor, sin necesidad de entrar en ciertas profundidades, uno sabe que con los números de Santa Marta la remunicipalización del servicio no es posible ni es rentable para el ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. A grosso modo, solo con mirar los números, echar cálculos, los mismos que ha echado la empresa, eso lo podemos hacer cualquiera con una calculadora, y se da cuenta de que un servicio gestionado desde el punto de vista municipal sería, al menos, ya no digo más o menos eficiente, no entro a valorarlo, pero seguro más costoso. Seguro más costoso. Porque la compra de los vehículos estaría entre un 18 y un 20% más, porque habría que pagar a personas más salario del que están retribuidas en este momento en el propio ayuntamiento, porque incumpliríamos seguramente 30.000 reglas establecidas ahora mismo en lo económico y porque, evidentemente, todas estas cosas hacen un mix y hacen un total que hace, evidentemente, imposible plantear ciertas cuestiones que, por otro lado, yo no he dicho nunca que sean lo mejor para Santa Marta, al margen de que pudieran ser más o menos, nunca, y se lo he dicho siempre. Yo en eso no soy sospechoso. En fin, tenía alguna nota más apuntada. Les he dicho lo que me ha dado tiempo a poder rápidamente apuntar según iban hablando, pero, en grosso modo, creo que es un buen acuerdo. Creo que estamos iniciando un procedimiento que es bueno para el municipio, porque, y esto es lo primero que les quería decir, yo en mi programa electoral no tenía esto, ni es una prioridad del alcalde esto, no es que no es, es una prioridad del alcalde, es una cuestión de responsabilidad pura y dura. Yo no llevo en mi programa electoral ni como fin lo que estamos haciendo hoy, a mí, y no me cojan la palabra por el todo. Es pura responsabilidad municipal. El alcalde no se va a matar porque la basura, no, 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 yo no me tengo que matar por esto. Esto es un tema de responsabilidad pura y dura y en el ejercicio de mi cargo. Entonces, no nos confundamos. Yo no estoy aquí para defender ningún servicio. Yo estoy aquí para trabajar. No estoy aquí para defender, estas son mis opiniones, creo que es bueno y creo que es lo mejor, pero yo no tengo que defender de nada a nadie, ni un modelo de gestión, ni un modelo… Entonces, que les quede claro que yo actúo por responsabilidad, como ustedes, pero en el ejercicio de la responsabilidad ustedes me encargaron de iniciar este procedimiento en junio y hacia adelante tenemos que ir con los plazos que marca la ley y con los plazos que se establecen. Que me gusten a mí o no, les gusten a ustedes o no, son los que son. Bueno, si quieren intervenir un segundo turno de intervenciones… Izquierda Unida quiere intervenir, sí. Si no hay nadie de las más… No, 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 parece que no. Bueno, muy brevemente, porque no estamos ya en plazo para poder decidir sobre este asunto, este asunto está ya por plazo decidido. Pero bueno, ya que el debate, como no podía ser de otra forma, ha ido por los derroteros que ha ido, sobre la conveniencia o no, lo mejor o lo peor, sobre que los servicios sean públicos o sean privados, pues no nos queda más remedio que… En realidad, si es que queriéndome contestar a mí, quiero decir, contestándome a mí, casi que estamos de acuerdo en muchas cosas. Efectivamente, yo no he dicho que en este ayuntamiento concreto esto se haga por cuestión ideológica. No he dicho eso en absoluto ni es mi intención. Si ahora lo ha interpretado así, pues que disculpe, que es que no me he explicado bien. Yo estoy seguro que ustedes se han decantado por esto porque creen que es lo mejor. Igual que nosotros, si hubiéramos tenido los datos suficientes, y es muy fácil, cuando en mayo empezamos a solicitar esto, empezamos a ver la necesidad de esto, si hubiera hecho en paralelo ese estudio, que se podía haber hecho, es decir, coste de municipalización, tanto, coste de privatización, tanto. Es viable portal, nosotros mismos no hubiéramos tenido ningún motivo. Claro, me dice qué pasa en Ávila, perdón, en Zamora, que no tiene los apoyos suficientes. Morido gobierna, pero no en solitario. Tiene, está con el partido, con otro partido y tal. Ciudad de Rodrigo, pero hombre, tres cuartos de lo mismo. El equipo de gobierno tiene, está, es muy especial, hay dos partidos de izquierda, otro de derecha. Pues claro, el de la derecha, al final, se ha decantado por lo que se ha decantado, legalmente, claro, por supuesto, ni en uso de lo que ellos consideren que es lo mejor. Eso no invalida nada, no es que no estemos a favor, no es que no, 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 es que allí un partido de la derecha ha impedido una propuesta de la izquierda sin más. Bueno, lo que sí decíamos, y no nosotros, sino el estudio al que aludíamos, y eso es evidente, que sí ha habido una propuesta, de hecho, vamos, una cuestión programática del movimiento neoliberal en todo el mundo, encabezado en la época de Riga, Nilata y el tacherismo, de privatizarlo absolutamente todo. Se cargaron el sistema de salud británico, que era fabuloso, se cargaron el transporte que está volviendo, el propio transporte de Londres, que es, ahí hablábamos de no sé cuántos millones, claro, hablábamos de cifras autonómicas, están volviendo a remunicipalizarlo incluso gobiernos de derechas porque ven que es un desastre económico. Ya hablo de casos concretos, hay casos concretos en que se lleva mal desde lo público y hay casos concretos en que se lleva mal de lo privado. Yo lo que, nosotros lo que hemos pedido es que se analizase aquí y ahora. Los estudios nos demuestran que lo mejor es la gestión privada, pues adelante, nos demuestran lo contrario, pues supongo que todos no hubiéramos tenido ningún problema ahí. En fin, creo que es una cuestión que ya es un poco extemporánea, solo que ya que ha salido, pues ha querido retar. Y, por otra parte, bien les consta de nuestra lealtad institucional, ya que en el proceso fuimos, de los que hicimos algún estudio, nos estudiamos el informe, hicimos muchísimas preguntas y aportaciones y nos comprometimos y mantenemos el compromiso de, si como era previsible saldría adelante esta forma de llevar el contrato, dar ideas a través del alcalde para que las mande a la empresa para posibles, para que se tengan en cuenta como posibles mejoras. Y nada más. Pues nada más. Bueno, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta de acuerdo? Son nueve votos a favor. ¿Votos en contra de la propuesta de acuerdo? Son siete votos en contra. ¿Abstenciones? Bueno, pues el Pleno ha finalizado. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.